Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Teleplaneta. Hemos comenzado este mes haciendo honor al dicho de que en abril aguas mil. Al menos eso es lo que se desprende de la actualidad que nos ha brindado la naturaleza en estos últimos siete días. Hoy vamos a prestar atención a las precipitaciones que se han producido en el noreste de los Estados Unidos, a las tormentas del Reino Unido, los deslizamientos de tierra en Perú o a la interminable tromba de agua que ha caído en Río de Janeiro. Pero también tendremos tiempo para hablar de otros fenómenos naturales, como los terremotos de Baja California e Indonesia, o para ver las bellas imágenes que nos está dejando ya la entrada de la primavera. Vamos a comenzar esta semana en el este de los Estados Unidos, que ha padecido un larguísimo invierno de lluvia y nieve, y en donde parece que la primavera no ha traído cambios significativos. Y es que esta semana una serie de graves tormentas ha afectado a varios estados, entre ellos Rhode Island y Nueva Inglaterra, y unas 200.000 personas han sufrido las consecuencias de las precipitaciones. Los expertos calculan que los daños causados por estas lluvias son las equivalentes a las causadas por un huracán de categoría 4. Ahora mismo el mayor problema es la contaminación, ya que cientos de personas en estos estados se encuentran sin suministro de agua potable. También en Sudamérica las protagonistas han sido las precipitaciones. En Perú ha habido importantes deslizamientos de tierra a causa de las fuertes lluvias que han afectado a varios departamentos, y sobre todo a una ciudad, a la ciudad de porvenir. Pero es otro país, Brasil, el que ha visto esta semana la peor cara de este fenómeno. Y es que la ciudad carioca de Río de Janeiro ha sufrido una de las peores tormentas que se recuerdan. Hasta 280 litros por metro cuadrado cayeron durante 22 horas de forma ininterrumpida sobre la futura sede de los Juegos Olímpicos. Tal cantidad de lluvia, que es el equivalente a lo que cae en esta ciudad entre abril y agosto, ha provocado las imágenes que les estamos mostrando. Deslizamientos de tierra, calles convertidos en auténticos torrentes y el caos absoluto entre los 7 millones de habitantes de la ciudad. Vamos a cambiar ahora de fenómeno natural para hablarles de terremotos. El pasado domingo, un seismo de 7,2 grados se registró en la zona de Baja California, y afectó fundamentalmente a la localidad de Mexicali, aunque fue sentido ampliamente en otros lugares, como la ciudad de Las Vegas, a unos 400 kilómetros del epicentro. La profundidad de este terremoto, localizada a unos 35 kilómetros de la superficie terrestre, evitó males mayores. Mientras tanto, al otro lado del planeta, en Indonesia, otro terremoto de 7,8 grados afectó a la isla de Sumatra. Sin embargo, en un principio se declaró la alerta de tsunami. Esta fue desactivada poco después y los daños son de poca consideración. Cabe recordar que el 26 de diciembre de 2004, esta misma zona sufrió uno de los terremotes más devastadores de los últimos tiempos. Un terremoto de 9,3 grados que generó un tsunami que recorrió todo el océano Índico, pero que afectó fundamentalmente a la región de Banda H. Hoy para terminar, hemos elegido unas imágenes que nos recuerdan que la naturaleza también es belleza y vida. Les estamos hablando del comienzo de la floración de los cerezos. Y es que apenas en 10 días comienza la temporada de tifones en Asia, en el noroeste del Pacífico. Estaremos al tanto para traerles cualquier tipo de actualidad natural a sus casas. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!